Hola amigos de youtube y amigos de un nuevo video más en el canal Y este video de hoy es abriéndoles un paquete que envió una suscriptora desde Reino Unido Esta suscriptora habló con una agencia de Estados Unidos para poder mandarme los paquetes Porque desde Reino Unido no hay ninguna agencia que envíen paquetes hacia Cuba Y él lo que hizo fue hacerme una compra en Shane y mandarlo para esa agencia Y esa agencia me la mandaron a mí Pero bueno, aquí está el paquetico que vamos a estar abriéndolo A ver, decirle que yo sé lo que viene aquí adentro Porque ella me estuvo dando a elegir unas cositas Le tuve que decir mis tallas y todo Pero estoy súper feliz Vamos a abrirlo Lo primero Esto Este es el jueguito de pantalonetas y campanas De las que están usando ahora que viene junto con una blusita Esta de aquí, ese Viene con un topecito Ay, qué linda y qué tela más rica tiene Tiene la misma tela Que es una salla mía que me pedí también por el Shane Esta es la blusita Y Esta es la pantaloneta Ay, me encanta Son de esas anchitas así para abajo que se usan Ay, estoy enamorada de esta pantaloneta La adoro Miren qué linda es la parte de abajo Y es una tela riquísima Es medio algodoncito así Está precioso Me encanta Vamos para el siguiente Ahora sí No sé si voy a tener una de las habitas de Shane Otra vez Las habitas Que esas habitas Se usan después para otra cosa Estos son los juegos De blusa y short Que ella me pidió también Que vienen tres shorts con tres blusas Estilo jueguito Ay, qué lindo Miren, este es un short Este es el otro shortcito Es tan precioso Y son de los que me gustan a mí Que son alticos Y quedan anchitos para abajo Me encanta Y este es el otro Está lindísimo Y lo mejor de todo es Miren qué calidad tiene de tela Está buenísimo Acá les enseño los tres shorts De los tres colores Y estas aquí son las blusitas Que son más como unas camisetas Miren Me encanta esta beige Uy Está lindísima Y esa ropita Ahora en el tiempo de calor que hay Porque aquí en Cuba Está haciendo unos calores terribles No, 35, 36 grados Y esa ropita sabe tan anchita Y tan rica Que me viene súper bien Miren Miren Ay, me encanta Lo otro Ah Este es el pack De las cinco blusitas Son cinco blusitas iguales Pero de diferentes colores Ya está Está en negro Son huevos Estilo camisetica Coyotes de tortugas Y fresquitas Y una tela Súper rica Y es elastizada Está lindísima Y rica la tela Miren la otra Carmelita Carmelita La verde Está preciosa Yo que no tengo Nada verde Así Y por último Está esta 2SXS Menos mal Y esta Así clarita Estilo beige Están lindísima Están lindísima Y les digo Que esa ropa Me viene súper bien Para este tiempo De calor Y es una tela Súper fresquita Ella me dio a elegir Por muchas cosas Muchas cosas Entonces esto fue Como tal Lo que yo elegí Lo que vi que más falta Me vendría siendo Tanto para la calor Y ahora Estas cositas aquí De mezclilla Que las pedí Para el frío Porque yo Cosas de frío Como que no tengo Casi nada Y entonces Pedí tanto Para frío Como para calor Ah Este es el Pantalón Porque por el día Hace mucha calor Pero por las noches Siempre son fresquitas Y como yo me enfermo De mirarme nada más Qué lindo Está enorme Lo veo larguísimo Para mí Me encanta Ese arrepiado Y todo Son de los pantalones Boyfriend Que se usan Pero está lindísimo Pero está lindísimo No hay de las mías No, no voy a agujar La campana Pero está lindísimo Yo tengo uno parecido Pero tiene muchos Ripiados Y este es diferente Incluso el mío Es un color más clarito Y este es más oscuro Y con menos ripiados Este por lo menos Me tapa un poquito Más de frío Está lindísimo A mí me encanta La ropa De mezclilla Y por último Esta chaqueta Para salir Porque tengo una chaqueta Para andar Y no tenía abrigo Para salir Siempre estaba esperando Por alguna enguatadita Que tengo O algún polovito gordo Pero como tal Abrigo para salir No tengo Me gusta Y me hacía Muchísimas faltas Para Cuando hace frialdad En las noches Está súper bonita Con sus ripiaditos Acá abajo En las mangas Me encantó Estoy súper feliz Por haber recibido Estas cositas Que me regaló Una suscriptora Que es ropita Que para nosotros Las mujeres La ropa Nunca está de más Y estoy súper feliz Y estoy locaa Por salir Y estrenarme Toda esa ropita Agradecerle muchísimo A ella Por enviarme Todas estas cositas Y que La quiero muchísimo Y le mando Un besote enorme Desde aquí Desde Cuba Hacia allá Hasta Reino Unido Bueno Si esta ropita Les gustó Déjenos en los comentarios Recuerden Dejar su like Y suscribirse Al canal Que ya somos 5 mil En la familia Estoy súper feliz Por eso Los quiero muchísimo Chao Subtitulado por Jnkoil Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Today's gonna be a good day